Hoy estamos haciendo tiritas de pollo a la mostaza El pollo lo vamos a desmenuzar y los ingredientes son pollo, pan rallado, harina, dos huevos, miel y mostaza Y luego miel y mostaza se pone abajo, todo esto se hace y hay que freírlo, ¿vale? Pues bueno, vamos a hacer una pausa para empezar a trocear el pollo Mirad, ya tengo puntitas, tiritas hechadas, sin trocitos muy finos, ¿los veis? Para luego pasaros por harina, huevo y pan rallado, finitos, ¿lo veis? Mirad Así, trocitos muy finos, este como es muy gordo le pasamos por aquí y hacemos otra tirita ahí, ¿lo veis? Y luego le pegamos el corte y otro, ¿veis? El pollo lo tengo todo desmenuzado Bueno, pues luego os voy enseñando más Mirad, como hago yo los filetitos Así, ¿lo veis? Tres Y luego es cuestión de ir cortando así pero finitos Que luego coge mucho cuerpo, ¿lo veis? Ya, para lo que ya este es Mira, unas tiritas Un segundo, por favor Sigue los andas ahí Lo pasamos bien por harina ¿Has parado el segundo ese que te he dicho? No Bueno, harina Se recorta No, puedo recortarlo ¿Por qué no? Porque no puedo Ponlo en paso un momentico Que voy a echar un montón Salgando ya las tiritas de pollo y echándole al pan rallado Ahí Pon la pausa, que voy a lavarme las manos Mirad Tiritas de pollo ¿Veis? Aquí Ahora observad Así Ponla en pausa y ahora le enseñamos ya cuando esté en casilla Así Le vamos dando la vuelta Se van dorando Ahí Para un momentito Que le falta un poquito Y ahora lo ponemos ¿Qué es la tiritas? No Aquí En una orillita me echan la mostaza Así Así Muy bien Ya, para no echen más Ya va La sartén Ahí ¿Veis? Lavando el plato Como se está quedando Eso tiene que estar rico No está rico Está riquísimo Pero hay que esperar que se enfríe un poquito Si no quema mucho Es para comer Claro Para comer Para comer Cuidado Que vamos a ponerlos derechitos todos Mirando que al mismo sitio Que tengan buena pinta Que si no luego dicen que están los platos muy feas Bueno Pues aquí tenemos un plato De miel A la mostaza Con pechuga de pollo Que esto se hace así Se va mojando así Y se va comiendo Y está De vicio Bueno pues espero que os animéis Y veáis lo fácil que es de hacer Tiritas de pollo A la mostaza Con la ayuda de mi sobrina Elsa Elsa Y Olga Y Olga Bueno pues fácil y rápido Venga hasta luego